¿Ustedes siguen en el norteamericano? Yo soy, yo soy. ¿Y en el de la cabrera yo soy? Con la afro, con la afro. Entonces, yo nunca llegué tarde, pero un día llegué tarde. Y de veras que, digo, nunca me han creído lo que yo dije. Pero llegué tarde porque salí de mi casa y de pronto volteó hacia arriba y hacia arriba en mi casa siempre había un cielo despejado. Y volteé hacia arriba y había un techo lleno de luces como de un kilómetro de tamaño, de diámetro. Y entonces, o sea, un techo lleno de focos de luces como el de tu casa. Diciste, ¿me trasladaron al estudio? No, pero era tan grande que era como si hubieran puesto techo. Pero era enorme. Y entonces regreso, yo estaba casado y regreso y le digo a mi esposa, ven a verlo. ¿Qué hay afuera? Cuando salimos... Cuando salimos...